La fase local de Petanca de Deportes Escolar, como sabéis, es organizada por la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Tutana y el Club de Petanca Santularia. Una vez más agradecer la colaboración que ha tenido con el Ayuntamiento, el Club de Petanca Santularia y sus miembros. Sin ellos esto hubiera sido totalmente imposible, como todos los años, se vuelcan con el Ayuntamiento para que esta fase local de Petanca de Deportes Escolar sea una realidad todos los años. Y quiero agradecerles personalmente su estrecha colaboración para que esto sea posible. Por lo tanto, chicos, chicas, un fuerte aplauso para el Club de Petanca Santularia. Le digo si en ellos esto hubiera sido imposible. También agradecer, como siempre, la colaboración, no me cansaré de decirlo, de los maestros de colección física de los centros de enseñanza, que son los encargados de realizar las inscripciones, dinamizar las actividades y también hacer posible que estéis aquí esta mañana. Hemos tenido esta mañana presente cuando tenemos aquí a Juanma, de la Gran Sofía, hemos tenido también a Domingo, del Colegio de San José. Y, en fin, agradecerles a todos su apoyo y su trabajo en el deporte escolar. Contamos con la presencia para esta entrega de trofeos y medallas, como siempre, de nuestro concejal de deportes del Ayuntamiento de Otana, Agustín Gonzalo Martínez Fernández. También contamos para la entrega de trofeos con Diego Ángel, representante del Club de Petanca Santularia. Y antes de pasar con la entrega de trofeos, voy a pasar la palabra al concejal para que nos diga una palabra. Bueno, bueno, voy a ser breve. En primer lugar, buenos días y gracias por estar aquí hoy en esta jornada de deporte escolar. Agradecer a todos los centros, a todos los profesores de educación física, como ha dicho Jesús, a todos los padres y a vosotros, a los alumnos y alumnas, y especialmente a la Club de Petanca Santularia, a Diego Ángel, a su presidente, que no ha podido estar por razones de salud. Pero que, gracias a ellos, esta mañana hemos disfrutado de una jornada que ha permitido que tengáis el contacto con este deporte. Creo que es importante porque vais aprendiendo a través de esta jornada de deporte escolar, vais teniendo, como siempre me gusta decir, vais teniendo contacto con las diferentes actividades deportivas que vamos realizando. Y el Club de Petanca, pues no podía ser menos hoy en poner a disposición sus instalaciones y que vosotros vayáis tomando ya contacto con este juego. Un juego y un deporte que os quiero decir que posiblemente esté infravalorado, infravalorado entre comillas, porque quiero deciros que es un deporte que en Totana tiene un arraigo muy importante. A nivel regional, Totana es una potencia, gracias a la labor que realizan tanto el Club Santolalia como el otro Club de Petanca, que también está en nuestra localidad. Y, por lo tanto, animaros a todos los que hoy habéis tenido contacto y os ha gustado, a que tengáis a disposición vuestras instalaciones, sabéis dónde tenéis que venir y dónde acudir. Y, por tanto, pues desarrollar, como digo, este deporte que está en arraigado en nuestro municipio y que sois el futuro y la nueva generación, por lo tanto, para sustituirlo a ellos. Con mi parte, nada más. Si Diego quiere deciros unas palabras, creo que también es muy importante, porque él es el que tiene más contacto con este deporte y os puede dar unos consejos mucho más favorables y mucho más profesionales que los que nosotros podemos decir. Muchas gracias. Bueno, chicos, pues daros las gracias un año más y deciros, porque aquí estamos, a vuestra disposición, esto es, me tomo de contacto lo que habéis hecho hoy. Bueno, algunos hay aquí que ya los veo, sepan de algunos años, y también es muy bueno. Ahora falta que vayáis un pasito más y nos federamos y empezamos un poco a nivel nacional. Entonces, no dejároslo. Estamos aquí los sábados, o un día de semana, o los miembros, y venimos a entrenar, a venir un ratito, a daros una vuelta. Ya estáis viendo los jugales y sobre todo los padres, que somos un club responsable y que estamos deseando de sacar una cantera en condiciones. En la pelanca tenemos mucha posibilidad con otros cubeniles, porque es un deporte, como han dicho antes, es minoritario y a lo mejor en Murcia tenemos 30 licencias cubeniles. Aquí solo quiere decirse que con un poquito de hacer hincapié y jugar medianamente bien, se podría salir a competir a toda España. Echarle ganas, que os haya gustado, ya sabéis que estamos aquí, es para ayudaros a que pagáis y a daros una vuelta, que no olvidéis que no es solo un día. Y los que habéis ganado, los que vayan a recibir las medallas y los trofeos, tenemos que ir a los guazas a jugar las finales. Venir el sábado que viene, entrenar un ratico y ya que cuando vayan a la final te cae un poco más dominado. ¿Vale? Muchas gracias. Bien, vamos ya con la primera de trofeo y medallas. Como ha dicho Diego, los tres primeros clasificados que tenéis, que cogeis el trofeo y medallas, tenéis también acceso automático, tres clasificados para la zona regional de Petanca, de deporte escolar, que cogeis la dirección general de deporte de la dirección de Murcia y que será el sábado 29 de febrero en Aguazas. ¿Vale? Ya daremos toda la información pertinente a vuestros maestros de educación física con el transporte. Nosotros en la Concentral de Deportes ponemos siempre un autobús para los participantes que vayáis a ir. Y nada, lo importante y lo obligatorio es que el equipo participante tiene que ir acompañado o bien del maestro de educación física o bien de un adulto responsable que autorice el centro. ¿Vale? Bien, empezamos con los alevines, si os parece. Vamos a empezar con el tercer clasificado de la categoría alevín, que ha sido en esta ocasión el colegio Reina Sofía A. Una pausa. Una buena. Subimos chicas al tercer puesto. En una buena. Un aplauso. Un aplauso para ella, claro que sí. Bien merecido. En segundo lugar, segundo puesto, subcampeón, equipo subcampeón, colegio Luis Pérez Rueda A. En una buena. A mí. A estos chicos del colegio Luis Pérez Rueda A. Segundo, chicos, seguro. Al otro cajón. Al otro cajón. Ahí. Aquí tenemos a los chicos del Luis Pérez Rueda recibiendo su vencido profeo y medalla. Claro que sí. En una buena, chicos. Y terminamos ya con el primer puesto, campeones alevines de esta fase local de petanca de deporte escolar, colegio Reina Sofía A. Los tres equipos, Reina Sofía B, Reina Sofía A y Luis Pérez Rueda A, representarán a Totana en esta final regional de deporte escolar, acelerada el sábado 29 de febrero, como he dicho, en Aguaz. ¡Muy bien! Diego, Diego, ponte, ponte, ponte. Buenas chicas. ¿Qué es el tapazo final a todos? Os pediría que no os vayáis, que aguantéis un minutico. Vamos a hacer la entrega de trofeo de Open, y ya hacemos la foto final de familia con todos los premios, ¿vale? Aguantar un minutito y hacemos la foto final. Vamos con la categoría Open. En la categoría Open comenzamos con el tercer clasificado, que ha sido el equipo Prado Mayor O'A. Un aplauso, chicas. ¡Bravo, amiguitos! Enhorabuena, Pedro Mayor O'A. Tercer puesto de esta categoría Open. Como estamos viendo esta mañana, la participación femenina ha sido bastante importante en esta fesor bar de Betanca. Por lo tanto, también el deporte femenino está enhorabuena esta mañana. Segundo puesto, categoría Open, el IES Prado Mayor Fe. Otro fuerte aplauso para las chicas, del Prado Mayor Fe. Sus campeonas de la categoría Open de Betancao. ¡Eh, dime, dale, dale! ¡No, dos le tendréis que dar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Es la mía o más? ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, 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 venga! También el entrenador por supuesto, la medalla. Y terminamos con el equipo campeón de la categoría Open de esta fase local de Betancao, Deporte Escolar. El IES Prado Mayor F. ¡Bien! ¡Muyo, bueno! ¡No, pide, genial! ¡Tené lo que ha pelado! Juan Pumés, Germán, Mohamed, los tres campeones destacatoria Open de la fase local de Betancao de Deporte Escolar. Los tres equipos del Prado Mayor que representarán también a Totana en esta final regional de Deporte Escolar. ¡Bien! ¡Bien! ¡Aguantad! Vale, ahora los alevines nos ponemos debajo. Vamos con la foto final de familia con todos los premiados categorías Alevín y Open. Pues aquí tenemos a todos los ganadores categorías Alevín y Open que representan a Totana en esta final regional de Aguazas. Un aplauso a todos en una buena Aplausos 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aаться'ma! ¡Aquí! ¡Bótala ahí! ¡Si, si ganáis! ¡Vamos! ¡Muy buena! ¡Uy! Un poco más, Francisco. Esa va mejor, ¿eh? Ya tienen dos. Muy bien. Sigue ganando la blanca, tenés que jugar por el lado de arriba. Esperá, Ana. Esperá un poco, que a poco gana la tuya. Yo creo que gana esta ya, ¿eh? No, no, no. Y en el lugar de una y te quedo uno. ¡Ah! ¡Uy! ¡Ay, está ahí donde el final! ¡Ay, está ahí donde el final! ¡Está aquí yo! ¡Está aquí yo! Ya va, está. Ya va, está ahí va, está ahí ya. ¡Ja, ja! ¡Aaah! ¡No, no, no! No, no, no. ¡Dale, que se lo puedo arriba! ¿Ustedes en Roma? ¡Ay! Bajan mucho, ¿eh? ¿Ustedes en Roma? ¿Ustedes en Roma? ¿Ustedes en Roma? ¡Vale! ¡Venga, abriguita! ¡Ahora no estaba en otro lado! ¡Ajúdame muy bien! ¡Me iba un poco fuerte pero iba por el sitio! ¡Joder, igual! ¡Qué maquinita que eres! ¡Ay, mis chiquitita! ¡Ajúdame muy bien! ¡Sí! ¡Ponelo ahí! ¡Ponelo ahí! ¡Ajúdame! ¡Venga! ¿Alguien al nardo? ¡Ponelo a nariz! ¡Valia! ¡Tú igual! ¡Tú por aquí! ¡La Baja! ¡Mmm! ¡Ajúdame muy bien! ¡Muy bien! ¡Tú, vos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ajúdame! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien!